Gracias amigos televidentes de En Contacto, qué placer es estar con ustedes este domingo 6 de agosto del año 2023, como todos los domingos. Estaremos dándoles las principales informaciones acontecidas durante todo el día, el fin de semana completo. Camila Santiago, Alberto Caminero, un servidor, estaremos con ustedes durante estos 60 minutos. Buenos días, buenas noches. Muy buenas noches Caminero y buenas noches a toda nuestra audiencia de En Contacto. Por supuesto, para mí un placer estar compartiendo en este espacio con usted para llevarle al público las noticias de este fin de semana bastante activo. Muy activo, sobre todo políticamente, eso ha estado, mire, todos los partidos, el presidente de la república, la reelección, los acuerdos entre, o posibles acuerdos entre el PLD, PRD y la fuerza del pueblo. Y por ahí María se va. Está el caso de Abel Martínez en campaña, de todo le vamos a decir. Pero vamos a iniciar con una noticia que ha sido la que ha estado gravitando durante todo este fin de semana y desde la semana pasada. La Policía Nacional informó este domingo que los familiares de la niña Vuelini Lorenzo Herrera, de 11 años, identificó el cuerpo hallado en estado de descomposición el pasado viernes que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 20 de julio en San Cristóbal. Juan José Sánchez Nival, alias Bruli, de 37 años, es el principal sospechoso y está bajo arresto, negando rotundamente tener algo que ver con la desaparición y muerte de la menor. Pero las autoridades aseguran que fue a través de pruebas realizadas por la policía científica que se observaron rastros de sangre en la vivienda del acusado. Es oportuno precisar que evidentemente este señor cometió este crimen en su residencia, ya que allí nuestros técnicos de la policía científica lograron, en base a evidencias levantadas, determinar que fue allí donde ultimó a la menor, donde se registraron hallazgos de sangre en distintas áreas. El vocero de la uniformada, Diego Pesquera, niega que el detenido haya recibido una golpiza dentro del Centro de Rehabilitación y Corrección Najayo Hombres, ya que éste se encontraba bajo custodia en el destacamento policial de Cambita hasta este domingo. Es totalmente falso de que el detenido haya recibido una golpiza en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, donde se puso a circular de una manera falsa que internos de este centro le hayan propinado una golpiza para sacarle la confección. Es totalmente errada esa versión, ya que en todo momento este detenido estuvo en un departamento policial aislado y bajo protección. Se recuerda que Wilenni salió de su residencia ubicada en Madre Vieja Norte de la referida provincia el 20 de julio de este año, cerca de las 8.40 de la mañana, siendo esta la última hora en que fue vista. Los familiares iniciaron la búsqueda de la infante sin tener resultados, llevándolos a protestar este lunes en los alrededores del Palacio de la Policía Nacional, pidiendo la intervención del presidente Luis Abinader, que se encontraba en ese momento en las instalaciones de la entidad. Ayer sábado el cuerpo de la niña recibió cristiana sepultura. Bueno, es importante agregar que el responsable de este caso, Juan José Sánchez, ya estaba sometido por abuso sexual contra otra menor de edad que resulta ser prima de Wilenni. Bastante lamentable, pero es momento de cambiar de tema, y es que el Ministerio Público junto a la Policía Nacional arrestaron a 25 personas señaladas como parte de una organización criminal que se dedicaba a estafar envejecientes a través de llamadas telefónicas. Nuestra periodista, Yacyri Sánchez, trabajó el tema y nos amplía. Los arrestos se produjeron mediante 13 allanamientos en las provincias de Santiago y Puerto Plata, donde aparte de las autoridades locales participó el Departamento de la Policía de la Ciudad de Nueva York. En las requisas, los fiscales y cuerpo policial ocuparon 51 celulares, tres armas de fuego, un rifle M16 de aire, seis cartuchos de Ecopeta 12, así como cápsulas de 9 milímetros, 10 vehículos, motocicletas, dinero efectivo, computadoras, utilizadas en el fraude también, 73 CPU y siete tabletas. Los miembros de esta banda de delitos de alta tecnología llamaban por teléfono desde los denominados call centers ubicados en el país. La llamada se realizaba a una persona adulta mayor residente en los Estados Unidos a quien le informaban falsas noticias de que su nieto o nieta estaba involucrado en un accidente automovilístico, que se encontraba bajo arresto y que necesitaba dinero para la fianza. La persona que llamaba le indicaba a la víctima anciana cómo proporcionar el dinero. Los detenidos y las evidencias fueron trasladados hacia la Fiscalía de Santiago, mientras que los dispositivos y almacenamiento de datos secuestrados en la operación serán enviados al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología ADICAT para los fines correspondientes. Para En Contacto, Yacyri Sánchez. El Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología ADICAT